Hola, hoy descubrirás cuántas hostes puede comer un hombre para no morir. A muchas personas les encantan las ostras, especialmente a quienes les gusta la comida gourmet y la comida gourmet. Pero no mucha gente sabe que, en grandes cantidades, un plato de este tipo puede volverse peligroso para los humanos e incluso provocar la muerte. Existe un límite y cuántas ostras puede morir una persona. La ostra contiene muchos minerales diferentes, así como proteínas. Pero además de estas sustancias útiles, también existe la posibilidad de contraer accidentalmente una bacteria en forma de varilla, que se llama vibrio. Si este microorganismo dañino ingresa al cuerpo humano, causa los cambios más complejos en el cuerpo. Existen formas leves y graves de la enfermedad, en las que puede producirse un desenlace fatal por la ingestión de ostras, según las estadísticas. Hay muchas muertes después de consumir este producto. Estados Unidos ocupa el primer lugar en esta larga lista. Con alrededor de 100 muertes por bacterias en forma de bastón cada año, la bacteria vibrioama el calor. Por lo tanto, se multiplica en agua y moluscos en la estación cálida. En verano, puede ingresar al cuerpo humano a través de la vía oral junto con alimentos crudos o poco cocidos. No se conoce una dosis letal para las bacterias que se encuentran en las ostras. Los expertos dicen que si hay microorganismos realmente dañinos en los moluscos, entonces es suficiente comer una pequeña porción y comenzará el proceso. Al principio, habrá consecuencias como mareos, vómitos y posiblemente diarrea. Si busca ayuda médica a tiempo, puede deshacerse de los síntomas en unos días. Pero si comienza la afección, desaparecerán las complicaciones irreversibles. Luego viene el zocan afiláctico y el cuerpo se ve afectado. Las estadísticas muestran que es mejor abstenerse de comer ostras crudas para los ancianos, así como para las personas con sistemas inmunológicos débiles, incluso con tratamiento térmico o congelación por choque. Esta bacteria es difícil de neutralizar, por lo que existe un riesgo. Para poder comer ostras de forma segura en cualquier cantidad, es recomendable comer en establecimientos que tengan todos los documentos necesarios que confirmen que los mariscos fueron capturados en aguas seguras y han sido analizados para detectar la presencia de bacterias. Si la información fue útil para usted, puede dar me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos pronto.